Buenas noches compañeros, compañeras. Estamos en las calles de Río de Janeiro. Hoy el ejército ruso reclamó que más de 10.000 soldados ucrainianos se rendieron al ejército ruso en la ciudad Mariupol en el Mar Negro. Como ustedes saben, esos soldaditos, esos casi mercenarios de OTAN de Estados Unidos, que no están luchando por su propio país, están luchando al favor de Estados Unidos, al favor del presidente judío de Ucraín, señor Zelensky. Estaban sin alimentos, sin municiones y así se rindieron al ejército glorioso ruso. Esta información va a ser en unas horas en la televisión de España y otros países también. Como ustedes saben, hace unos días teníamos unos vídeos que un mayor de Chechenia, un mayor ruso casi, estaba hablando con detenidos ucrainianos, con soldados ucrainianos que se rindieron al ejército ruso. Y ya vienen más y más vídeos sobre este problema. Y todo el mundo está diciendo mentiras. Estados Unidos, BBC, CNN o cómo se llama este periodista mexicana. No sé, Jorge Ramos o así con pasaporte estadounidense. Ellos son todos mercenarios. Por favor, no escuchan a los medios de Estados Unidos y Unión Europea. Ellos te van a decir solamente mentiras. Muchas gracias a todos ustedes. Discúlpenme que la posición donde yo estoy grabando no es tan buena. Pero espero que ustedes están felices y dejan sus comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.